y es un gusto platicar nuevamente de esta plataforma México X, una de las plataformas más importantes en nuestro país que ofrece cursos gratuitos, los famosos MOOCs y por supuesto también es un gusto platicar directamente con los centros educativos que forman parte de esta estrategia de democratizar la educación en México, se encuentra con nosotros Marco Covarrubias, él viene de la Universidad del Trabajo de Sojuana, va a una universidad tan hermosa, yo siempre quise estudiar ahí, Ana Cris sí estudia ahí, y bueno creo que es una de las carreras insignia de esta institución que es precisamente gastronomía, pero ustedes están ofreciendo un curso gastronómico que se llama De México al Mundo, los ingredientes, precisamente en esta plataforma, en este MOOC México X, y bueno pues con Marco Covarrubias estaremos platicando al respecto, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ambos por la invitación, por abrir las puertas de su casa para escuchar esta propuesta que trae el claustro, este año el claustro celebra 25 años de haber creado la primera licenciatura en gastronomía en México, así que estamos de manteles largos, y desde 2015 realizamos este MOOC de México al Mundo, los ingredientes, el cual hemos impartido en 2015, 2016, 2017, ya hubo una cuarta edición en 2018. La numeralia que tenemos nos tiene verdaderamente felices porque lo han tomado más de 13 mil personas, es decir, lo han concluido más de 13 mil personas, lo cual como bien decía Omar, el claustro está convencido que el conocimiento debe ser para todos, y el MOOC es una herramienta que nos ha permitido justamente esto, democratizar el conocimiento y creer que el claustro es capaz de ir más allá de estos muros maravillosos del siglo XVI que nos albergan. Claro. Marco, platicábamos antes de entrar al aire sobre la gastronomía mexicana, que es una de las grandes embajadoras de nuestro país para llevar la cultura y nuestra esencia a todos los rincones. Yo pues creo que no hay un país en el mundo que no tenga por lo menos una noción de lo que es un taco y que es mexicano, aunque no todos estén tan adentrados. ¿Cómo se compone este MOOC y por qué dar a conocer los ingredientes principales de la comida mexicana? La pregunta que haces es muy pertinente. De manera tradicional o común la cocina mexicana se estudia a través de la historia, es decir, en orden cronológico, pero eso te amarra al tiempo. Y otra forma de hacerlos a través del espacio, es decir, de la geografía nacional, pero eso te amarra al espacio. Entonces, una mirada que tuvimos fue hacerlo a través de los ingredientes, lo que nos permite ir y venir en tiempo y espacio. Las cocinas son resultados finalmente de lo que las sociedades, los individuos en principio hacen con el medio ambiente que los rodea. Es una expresión cultural, es la transformación del medio ambiente a través de la cultura para poder sobrevivir. El principio es eso. No creemos que haya mejores cocinas, es decir, no estamos a favor de decir que la cocina mexicana es la mejor cocina del mundo. No nos atrevemos a decir eso porque sería igual calificar que un pueblo es mejor que otro pueblo y no somos voz autorizada ni nosotros, nos parece que nadie, para afirmarlo. Sí creemos que nuestra cocina es megadiversa, que es resultado de la suma de la biodiversidad de México y la multiculturalidad de este maravilloso país y efectivamente la cocina mexicana es una embajadora en el mundo. Nos gustaría, y quizá el MOOC puede contribuir a eso, que la idea que se tiene de cocina mexicana sea mucho más cercana a lo que ocurre dentro de las fronteras de México, es decir, al sur del río Bravo y al norte del Suchiate, lo que está en esa territorialidad, eso nos gustaría. Un poco nos da sorpresa que se siga creyendo en el mundo que la cocina mexicana son nachos, por ejemplo, o son burritos rellenos de frijolica. Da mucho corazón. En México comemos nachos cuando vamos al cine, pero no comemos nachos de manera regular. En México comemos nachos cuando vamos a Estados Unidos. Exacto, nunca más. Entonces, este MOOC es una aportación que hacemos convencidos de que vale la pena difundir la cocina mexicana. Claro. Oye, ¿y para qué va dirigido este MOOC? Digo, hablamos de democratizar precisamente el conocimiento, pero luego mucha gente dice, ah, no, seguramente está dirigido para quienes son chefs, quieren ser chefs, están interesados el día de mañana en estudiar una licenciatura, ¿es así o va más allá? Está dirigido a todas aquellas personas que quieran o aprender sobre cocina mexicana o profundizar en cocina mexicana. Es decir, en principio está dirigido a público en general, a cualquier mexicano o no mexicano que esté interesado en conocer sobre cocina mexicana. Es un curso totalmente gratuito, como todos los MOOCs, dirigido a público en general, que bastará que tengan acceso a internet y un dispositivo móvil. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en desarrollarse si vas a un buen ritmo este curso? Son seis semanas que están divididas en mismos seis módulos. Cada módulo, en principio, el primer módulo es introducción a la cocina mexicana, el segundo módulo es el maíz, el tercer módulo es el frijol, el cuarto módulo es el chile y el tomate, y el quinto módulo es el amaranto, y el sexto modo es la vainilla. Es decir, todos estos ingredientes que yo les acabo de mencionar, todos tienen centro. Va dando una forma muy estructural de la pasión al romantismo. Exacto. Hasta poéticamente organizaron los módulos. Además, todos estos ingredientes que yo les acabo de mencionar tienen centro de origen en México. Es decir, en el mundo hay cinco o seis centros de origen, que son latitudes geográficas donde tuvieron principio los ingredientes fundamentales para las culturas y las civilizaciones. Es importante decir que este país es centro de origen y es importante defender y difundir los ingredientes que se producen en México y no olvidar la centralidad que tienen la gente que trabaja en el campo en el fenómeno gastronómico. Es decir, no hay cocinas sin productos y no hay productos sin productores. Es una manera de centralizar la atención en estos individuos también. Que es muy importante, ¿no? Porque en nuestra época hay gente que literal va al súper, pero jamás se entera de dónde sale esta manzana o cómo llega hasta su plato ese pedazo de pollo. Y o conocer la pureza de los ingredientes, ¿no? Muchas veces compras productos ya enlatados y cosas, es limón ya exprimido, que no es limón y que, bueno, pues pareciera, ¿no? Y así supongo que hay muchos. Es sorprendente saber que la vainilla en principio es una orquídea. Claro, eso, digamos, no mucha gente lo sabe. Es fascinante ver que un niño se sorprende y cuando le dices el chocolate no es en las tiendas de conveniencia. O sea, el chocolate es una planta tropical que tiene un haba, que no es dulce, que tiene un musílago que se fermenta. Es decir, es importante hacerlo saber. Pues todo esto y más, Marco, en mexicox.gob.mx, ahí buscan el curso, ¿cómo se llama? De México al Mundo, los ingredientes. Les deseamos muchísimo éxito en esta cuarta edición. Gracias por recibirnos de nuevo. Y seguir platicando de estos MOOCs. Gracias, Marco, un gusto que hayas estado con nosotros. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos para cerrar ya Interfaz. Regresamos.